Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Omenito Ciudadano, diputado federal, pensando en México y también, bueno, le digo diputado federal. ¿Cómo estás, Salomón? Un gusto, como siempre. Paco, muchísimo gusto en saludarte a ti, como siempre, a tu auditorio, encantado de estar contigo. Muchas gracias. A ver, después de escuchar esto que acabo de mencionar, cinco días consecutivos del presidente hablando, señalando a la UNAM, específicamente a la UNAM, ¿qué posición tomas? ¿Cuál es tu opinión sobre estos señalamientos? Mira, Paco, yo creo que ha habido una andanada de desprecio a la pluralidad, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciencia y todos los espacios de la vida pública donde confluye la ciencia y la pluralidad, pues son enemigos de este régimen. Ya se había tardado en atacar a nuestra máxima casa de estudios. Creo que es inadmisible, creo que se caen solitos los argumentos que ha esgrimido el presidente y creo que son de los asuntos que nos deben sacar a todos. La camiseta y aunque yo sea del Necaxa, pues nos ponemos la de los Pugmanes. Me parece muy bien. Bueno, ahí está. Ayer, déjame decirte, y lo presentábamos aquí en Meganoticias, te vimos, déjame decirlo así, te vimos muy intenso en la comparecencia del secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. A ver, ¿por qué esa vemencia con la que señalaste, hiciste señalamientos sobre su trabajo? Y luego que, déjame decirlo en lo personal, y ayer lo platicábamos con la doctora Lee Faibe, Gris no aparece y el día que aparece se avienta declaraciones como la de sus nietos, ¿no? A ver, Paco, como siempre hablamos tú y yo, con puritita transparencia y claridad, la demencia viene de que en nuestro país, en 20 meses de pandemia, se han muerto 600 mil personas, Paco, 600 mil mujeres y hombres, muchas de las cuales no tendrían por qué haber muerto si no hubiera sido por la ineptitud, por la negligencia criminal con la que se gestionó la pandemia. Claro que el virus vino de fuera, claro que este causó estragos en muchos países del mundo, pero lo que México y su autoridad sanitaria hizo, o más bien, lo que dejó de hacer, ha sido lo que ha ocasionado una parte importante de las muertes y de los lutos que hoy tenemos. Creo que no podemos, de otra forma, no podemos normalizar 600 mil muertes, Paco, y en ese sentido, cuando va quien se dice el responsable de la salud en nuestro país a comparecer a la máxima tribuna de la nación, que es la Cámara de Diputados, creo que no hay manera a quien fue el responsable de toda la actividad sanitaria a lo largo de esta crisis que seguimos viviendo. No hay manera de no cuestionarlo de esa manera, Paco. Terrible la estrategia, lo hemos platicado ya en otras oportunidades, estamos ya, en teoría, saliendo de la tercera ola, y nos amenaza la cuarta porque no hay vuelta de ojo en todo el mundo, con una vacunación retardada porque no hay vacunas, aunque el gobierno federal dice que el viernes estará concluyendo la vacunación de 18 años y más. Mira, ahí hay un gran engaño. Tenemos al 41% de la población de nuestro país vacunada con dosis completa. Hay otra parte de la población que tiene una sola vacuna, que, como sabemos, no es lo que se requiere para poder generar la inmunidad necesaria. Y en ese sentido, Paco, mientras menos de la mitad de la población está vacunada, el virus sigue circulando. Mientras siga circulando, este puede seguir mutando, es decir, puede haber nuevas variantes. Mientras eso suceda, si a eso sumamos que los meses de invierno se considera que pudieran tener un efecto estacional en donde, pues, como ya sabemos, los inviernos son de más enfermedades respiratorias, etcétera, vamos a ver, hay la hipótesis de que el comportamiento de la COVID-19 puede ser de alguna manera estacional. En ese sentido están los elementos, Paco, para que en los próximos meses invernales pudiéramos tener una cuarta aceleración. Nadie la desea, nadie la quiere, pero pudiéramos tenerla. Y nada más con el escenario de que esto pudiera suceder, nos tendría que llevar a tomar acciones adicionales en lo inmediato. Y, pues, eso es lo que parece que no se está haciendo. Parece que ya hay la satisfacción de que un montón de las entidades federativas están en semáforo verde, que van a presumir esto de que el fin de semana todos los mayores de 18 años de nuestro país están vacunados, aunque no es cierto que tengan sus dosis completas. Y eso lleva a relajar la guardia que nos puede hacer generar socialmente un factor para que esa cuarta aceleración se dé en lugar de evitarla. Así es. Déjame aprovechar que tenemos esta charla, Salomón, cambiando un poquito de tema. Se aprobó finalmente, sin sorpresas, porque no le movieron ni una coma, así se ve, así se esperaba la ley de ingresos, la miscelánea fiscal. Viene ahora el tema del presupuesto de ingresos, que seguramente será la misma historia. Pero me preocupa en lo personal, y creo que a nivel general nos preocupa, qué va a pasar con la discusión de la reforma eléctrica. ¿Qué expectativas tienes? Este, bueno, mencionas dos temas, querido Paco. En efecto, la semana pasada, largas horas en la discusión de la miscelánea fiscal, de la ley de ingresos, y por más batalla que dimos, por más argumentos de por qué había espacios de mejora, por qué había temas en los que había equivocaciones, pues la realidad es que, como dices, pues no pudimos con la mayoría aplastante del gobierno federal representada en la Cámara de Diputados, y en efecto, ni una coma, no hubo argumento que valiera. Ya estamos, estoy en la Comisión de Presupuestos, ya estamos en esa negociación, Paco. Este, ha habido parlamento abierto, se nos ha venido a decir dónde están los, otra vez déjame y ve cómo lo estoy fraseando, los espacios de mejora para este paquete presupuestal, pero sí se ven pocas posibilidades. En el tema eléctrico es una monstruosidad. Lo que se presentó no tiene, déjame decirlo así, no tiene ni siquiera espacio de mejora. Es decir, agarremos la reforma que envió el Ejecutivo y empecemos a discutirla para ver cómo podemos llegar a un planteamiento en donde nos podamos sentir más o menos tranquilos y echemosla para adelante. No, Paco, no hay por dónde es una monstruosidad y lo único que puede hacer en este momento la oposición es negarse a que se dé un paso para atrás en materia eléctrica en nuestro país. Ahí no veo... Ahí no hay aplastante mayoría, Salomón. Ahí hay posibilidad. Ahí no. Y creo que es importante explicársela al auditorio para el presupuesto, para la ley de ingresos, con el 50 más 1, es decir, la mayoría simple en la Cámara de Diputados se pueden aprobar. Y esa mayoría simple sí la tiene Morena con el PT y el Partido Verde Ecologista. Para poder reformar la Constitución se necesitan dos terceras partes. Y ahí sí no tiene los diputados suficientes el régimen para poder llevar a cabo los cambios que pretenden. En ese sentido, Paco, lo que yo escucho, lo que platico con mis colegas de los diferentes partidos de oposición, yo no veo manera, insisto, de que esto pudiera trascender. Pues ya tendremos oportunidad de platicarlo más largo y más tendido y que nos visites aquí en Meganoticias, Salomón. Como siempre, un gusto. El gusto es todo mío, Paco, y por lo que hablábamos antes, pues al auditorio a seguirnos cuidando, ¿no? Así es. No es momento de bajar la guardia, uso del cubrebocas en lugares públicos cerrados. Si no se han vacunado, hay que vacunarse y ahora hay que agregar la vacuna de la influenza que ya viene en los meses de invierno. Así es. Salomón, muchas gracias. Muy buenas noches. Adiós, Paco. Gracias.